¿Qué es la guerra? Y que quienes apoyen él no serían quienes manejan la guerra desde las oficinas. Los invito a apoyar a la paz. Romaña anticipó que las víctimas del bloque oriental que opera en esta región del país y del cual él hace parte, también tendrán eventos de perdón público, como el que está programando el bloque occidental con las familias de los diputados del Valle. La FARC va a hacer un reconocimiento a las víctimas, como ya lo hemos venido haciendo en colectivo. El jefe guerrillero invitó a los movimientos minoritarios de izquierda a sumarse a la estructura política de las FARC una vez dejen las armas.